Buenas tardes a todos y bienvenidos a este evento de la nave Meeting del 2020, la vertical de educación. En primer lugar, dar las gracias a todos los ponentes y a todas las startups que nos van a acompañar hoy y vamos a ello. Bueno, pues nada, lo primero agradeceros el que nos hayáis invitado, tanto a mí como al resto, pero bueno, ahora el resto supongo que también replicará un poco el agradecimiento por estar aquí. La verdad es que es un placer estar aquí con vosotros, sobre todo hablando de educación. Es un tema tan sensible para cualquier sociedad y en la nuestra en particular, pues yo creo que de una u otra manera, durante estos últimos meses de crisis sanitaria por las circunstancias del COVID-19, pues creo que todos lo hemos sufrido de alguna manera y todos hemos pensado cómo se podía mejorar las cosas y nos hemos visto casi en situaciones límite, pero que creo que todos también hemos visto oportunidades dentro de todo esto. Y a mí lo primero de todo, lo que me gustaría es dar la bienvenida a cada una de las personas que van a estar interviniendo en esta mesa redonda y las voy a presentar. Está Beatriz Morilla con nosotros. Beatriz comenzó su carrera en Pricewaterhouse & Coopers en el sector financiero. A finales del 2014, Beatriz, perdón, 2004, Beatriz se unió a Barclays España como directora de impuestos hasta 2011, cuando fue nombrada Head of Citizenship para Barclays Europa. En 2015, Beatriz fue nombrada directora de sostenibilidad en la Asociación de Banca Española y presidenta del Grupo de Educación Financiera de la Federación Bancaria Europea, donde permaneció hasta que se unió a Empieza por Educar como directora general en el 2019. Beatriz también es profesora de sostenibilidad y gobierno corporativo en CUNEF y es una apasionada de la educación y de las que piensa que lo mejor está por llegar. Buenas tardes, Beatriz. Nada, muchas gracias. Un placer estar aquí con gente tan estupenda y tan afín. Está con nosotros también Begoña Pérez de Lema. Begoña es una profesional senior del marketing y la comunicación con más de 20 años de experiencia en el sector educativo. Su naturaleza creativa y perfil divergente la lleva a desafiar la realidad educativa más tradicional, buscando introducir mejoras y soluciones innovadoras. Actualmente dirige el marketing y la comunicación de ICAD Business School, compaginándolo con su faceta de formadora y orientadora a jóvenes profesionales y emprendedores, apoyándose en tres pilares que considera fundamentales, la marca personal, el networking y la formación. Buenas tardes, Begoña. Hola, buenas tardes. Feliz de estar con vosotros. Está también con nosotros Julián Martín. Julián es profesor, director de formación profesional y miembro del comité de dirección de Fundación Tomillo, licenciado en Derecho y Administración y Dirección de Empresas. Inició en el mundo de la intervención socioeducativa de la mano de Empieza por Educar, donde conoció desde las trincheras la relevancia de la equidad educativa y el impacto que tienen los jóvenes más desfavorecidos una educación de calidad. Desde entonces ha desempeñado de diferentes puestos de gestión educativa sin abandonar nunca el aula. En la actualidad, y desde Tomillo, está muy centrado en demostrar que para salvar la brecha social, económica, educativa y digital de los jóvenes procedentes de los contextos desfavorecidos, es necesario apostar por soluciones integrales y flexibles que aúnen lo formal y lo no formal. Buenas tardes, Julián. Buenas tardes, Enrique. Muchas gracias por la invitación. Y por último, está también con nosotros Samuel Sierra. Samuel Sierra es informático de profesión. Empezó su carrera en IBM en el año 2001 como técnico de sistemas en el área de delivery de GTS. En GTS también estuve 17 años, pasando por distintos roles y responsabilidades, ayudando a clientes a transformar los servicios de IT, permitiendo definir modelos universales de operación y de gestión. En diciembre de 2018, se movió a la unidad de Cloud como responsable del servicio de IBM Garage para ayudar a clientes de todos los tamaños en proyectos de innovación y modernización, co-creando soluciones que aportan valor al usuario final mediante metodologías ágiles y el uso de las capacidades tecnológicas de IBM Cloud. Buenas tardes, Samuel. Buenas. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues es un placer estar con vosotros, ya lo he dicho antes. Yo creo que vamos a empezar rápido con una pregunta para todos. Lo adelantaba un poco al principio. Yo creo que la educación es un tema totalmente transversal en una sociedad y de alto impacto, que siempre da los pilares de hacia dónde vamos como sociedad, como país y como absolutamente todo. A mí me gustaría que me contarais cómo estabais antes de toda esta crisis sanitaria y cómo la habéis afrontado desde cada uno desde vuestra perspectiva profesional a la hora de continuar con vuestro trabajo y seguir haciendo y apoyando a la gente sobre la que estáis impactando. Si queréis, empezamos por Beatriz, por ejemplo. Bueno, pues como tú dices, esta emergencia sanitaria es una emergencia educativa. Entonces, imagínate, o sea, han cerrado todos los colegios. Es como si cerraran todos los hospitales, ¿no? Y pues durante siete meses un montón de personas no han tenido acceso al colegio. Y lo que hemos visto es que tiene un efecto devastador, sobre todo en los alumnos a los que tenemos la suerte, Julián y yo, de estar en contacto, ¿no? Que son los que viven en entornos más complejos, ¿no? El efecto es devastador. ¿Cómo lo hemos vivido como organización? Pues sin problemas, porque somos una organización que nació digital. Entonces, bueno, pues nos adaptamos muy bien. O sea, durante cuatro años esta fundación no tenía oficina, que la vivió Julián en primera persona, ¿no? Entonces, bueno, por ese lado ves a un equipo que tiene las competencias digitales, pero nuestros alumnos lo han vivido. O sea, tenemos alumnos que han desaparecido, no sabemos dónde están. Vale. Julián, que está más en contacto también con estos alumnos, pues eso de que han seguido abiertas los colegios mediante el formato online, no es verdad. O sea, no es. Es verdad y hasta cierto punto, ¿no? Y como, no sé, Julián seguro que comparte, ¿no? El currículum que actual no da para digital. Entonces, esto no se soluciona, pues de repente en vez de presencial online. Pues no, no chuta. Lo que dan nuestros chicos no chura. Entonces, lo vemos con muchísima preocupación, pero con mucha alegría en el sentido de que estamos, yo creo que Julián y yo estamos en el sitio donde queremos estar, ¿no? O sea, no hay otro sitio en el mundo en el que me gustaría estar sino aquí ahora, porque estos chicos nos necesitan un montón. Y entre todos hay que aportar soluciones. Sí, sí. Yo, si quieres, por alusiones, Julián, puedes continuar tú. Pues como estaba diciendo Bea, nosotros estábamos en primera línea trabajando con aquellos chicos y chicas que más dificultades tienen. También teníamos enfrente de nosotros una brecha social, económica, educativa sobre todo, que era sobre la que intentábamos incidir, sobre la que intentábamos trabajar para revertir los efectos que ésta tiene en la vida de estas personas. Y de repente nos encontramos con una nueva brecha, una nueva brecha que no se ha creado, que existía. Lo que pasa es que no la veíamos, que era la brecha digital. Todo el mundo hablaba de ella, pero bueno, pensábamos que como educación todo va lento, pues bueno, en algún momento esto nos iríamos adaptando y resultó que no. Resultó que de repente, de un día a otro, con estos chicos que no tienen ni medios ni conectividad, nos vamos de estar presentes en el aula trabajando con ellos y con ellas físicamente a nuestras casas. Sin equipos, sin ordenadores, sin competencias digitales. Entonces, lo primero que empezamos a hacer es, vale, no podemos perder el contacto con ellos y con ellas. Cogemos los teléfonos, seguimos en contacto, hacemos lo que podemos. En paralelo, movemos ayudas de empresas, de organizaciones, de voluntarios, que nos ofrecen tarjetas de conectividad. Y cuando ya lo tenemos todo, más o menos, intentamos hacer lo mismo que estábamos haciendo en el aula en digital. Y vemos que eso no tiene sentido, que ahí hay algo que no está funcionando. Entonces, bueno, ha sido un cambio intenso, un cambio con muchos obstáculos, pero también un camino de aprendizaje. Y el principal aprendizaje tiene que ver con esto que estaba comentando, de que enseñar en digital no es lo mismo que enseñar con tecnología. Que la tecnología no es un qué, que es un cómo. Y entonces, desde este planteamiento se enfocamos, que es lo que tenemos ahora por delante. Muy bien. Yo, así siguiendo también un poco por alusiones ahora, entre comillas, Samuel, que tú trabajas en IBM y ahora estábamos hablando de tecnología. Bueno, yo os conozco muy bien y sabéis que, yo sé que tenéis programas ahí en toda la parte de educación. Y la verdad es que lo de la brecha digital ha sido una cosa muy latente. Yo creo que es un tema también de brecha digital y de cultura digital. Es un poco la unión, porque la tecnología no hace únicamente o fomenta esto, sino también el tema de generar unos hábitos y una cultura, además de ese acceso a la tecnología. No sé que vosotros, desde IBM, ¿cómo lo habéis estado viendo todo esto? Vosotros, desde IBM y como persona, porque al final somos muchos más padres. Yo tengo dos niños y he sufrido este impacto que has supuesto el traer a las criaturitas aquí y intentar que tengan una dinámica de estudio y que tengan una dinámica de aprendizaje y que puedan continuar. Creo que al final aquí ha sido, el problema ha venido sobre todo por ese impacto que ha tenido la brecha social y la brecha digital que estaba comentando antes Juliana. Al final claramente ha habido dos, no quiero decir clases, pero bueno, dos grupos muy diferenciados, los que han podido tener acceso a la tecnología y los que no. Y los que no, pues, realmente es un problema que tenemos que ver cómo solucionar entre todos, porque esto no es una cuestión baladí ni de un día. Esto es algo que está aquí ahora, pero que puede reproducirse n veces y esto puede ser una dinámica muy habitual y desde las corporaciones tenemos que ver cómo ayudar en lo social para que esto tenga el menor impacto posible. Desde IBM ha habido muchas iniciativas corporativas de uso de la tecnología, pero también ha salido personales. Ha habido mucha gente muy implicada en hacer recogida de ordenadores, recogida de tablets, de dinero para comprar elementos, para tarjetas 5G, 4G y lo GSM y demás. Todo eso viene a demostrar que la gente está muy preocupada con esta brecha social y esta brecha digital. Entendemos que no es una cuestión de unos y otros o algo que tengamos que dejar de lado, porque esto impacta muy fuerte a la sociedad y al final esto nos lastra a todos. Completamente de acuerdo, Samuel. Begoña, ¿vosotros cómo lo habéis vivido y en qué punto estáis también ahora mismo? Bueno, pues lo primero es, la primera reflexión es que ya sé por qué estoy aquí y no es para que me oigáis hablar, sino para oíros yo hablar a vosotros, porque realmente escuchando a Beatriz y a Julián, me he dado cuenta que yo he estado en el otro lado de la brecha, quizás en la otra realidad, otra realidad totalmente distinta y que a veces nos hace olvidar la situación que vosotros estáis viviendo tan de cerca. Entonces, es un panorama totalmente distinto. Pero bueno, que realmente os voy a comentar mis impresiones porque creo que es parte de donde habría que dirigirse. Entonces, bueno, yo creo que en comillas, que es donde trabajo, hemos pasado por varias fases. Partiendo de que somos una universidad eminentemente presencial, pues por todo lo bueno que la presencialidad implica, afrontamos esto al principio como una necesidad, lo que es la digitalización, una necesidad urgente, imperiosa y para mí lo importante ha sido ver la respuesta, la capacidad de respuesta excelente que ha tenido la universidad. Y lo digo como empleada, pero sobre todo como madre, porque mi hija ha empezado este año la universidad y hablando con madres de otras amigas y tal, pues yo he visto que desde el primer día estaban con profesores en síncrono, con algunos con más problemas que otros, pero desde el primer día ya estaban ahí teniendo clase otra vez, con sus tutorías de carrera profesional, con los servicios, mucho apoyo psicológico, bueno, un montón de cosas estupendas. Y yo personalmente, pues también lo he vivido así. Un segundo momento en el que te das cuenta de que la tecnología o la digitalización más bien es una oportunidad y un poco después de haber hecho un poco de evaluación, un poquito, pues vemos que ha traído muchas cosas buenas. Por ejemplo, el rol de los docentes. Comentaban que han tenido que ser mucho de guías, mucho coach, como otro rol distinto gracias a ese acompañamiento que han hecho a los alumnos, pero también con nuevas metodologías que antes pues ni se conocían. Y hay un tercer paso que está más conectado con lo que habláis vosotros y que yo creo que es el que nos hace falta centrarnos más, que es el de que la digitalización también es una responsabilidad. Es decir, no solo es una necesidad y una oportunidad, porque si no las organizaciones y las instituciones que no sean digitales no van a sobrevivir, yo lo tengo clarísimo, sino que también es una responsabilidad, responsabilidad en todo el tema de la brecha digital y social que comentáis, pero también para superar otras cosas, como por ejemplo las diferencias de aprendizaje de los alumnos. La digitalización te permite que gente con distinto ritmo de aprendizaje pues también aprenda de otra manera. Y esto son un poco las reflexiones, pero como os digo, desde otro panorama totalmente distinto. Bueno, yo, de todas formas, cada uno, yo creo que lo hemos vivido de una manera diferente, pero creo que llegamos a conclusiones bastante similares. Al final hablando de brecha, de tecnología, de temas de cultura, oportunidades. Y yo, así muy rápido, no sé si lo he dicho antes, yo dirijo Attitude Academy, que es de barra vez, y cuando empezó todo lo que es la crisis del COVID, lanzamos esta plataforma para formar y ayudar y apoyar a las pymes españolas en sus procesos de digitalización. Y han pasado, pues, miles de pymes durante estos tres meses que iban funcionando. Y se ha dado la circunstancia de que cosas que no se habían hecho en el pasado, pues parece que la gente ahora quiere correr mucho para hacerlas. Y sí que es cierto que hay que correr para hacerlas, pero también creo que con un poco de cabeza para hacerlas bien. Entonces, creo que es una oportunidad, por ejemplo, para este colectivo de pymes y autónomos españoles, el poder entrar en estos procesos y en estos modelos de digitalización. Pero creo que esto se tiene que expandir a una sociedad, a todos los estratos de la sociedad, y que desde una perspectiva, vamos a decir, que ahora mismo puedo tener en la cabeza, vosotros seguro que tenéis vuestra perspectiva y forma de hacer las cosas y cómo son necesarias, porque seguramente aquí entran también alianzas, entran también formas de hacer conjuntas, entran modelos seguramente más complejos que nos llevan a una realidad más compleja, que es hacia dónde vamos. Entonces, vosotros ahora mismo, como estáis afrontando este modelo que vais a tener que seguir, de crecimiento, de ayuda, después de haber vivido estos tres meses, esto continúa, y como ahora mismo estaba diciendo Begoña, vamos a ver cómo lo tenemos que seguir haciendo. O sea, que esto no puede parar. Y entonces, como no puede parar, lo tenemos que hacer de la mejor manera posible, sabiendo que tenemos un aprendizaje de estos meses atrás y que hacia adelante, pues seguramente, independientemente que haya crisis sanitaria o no, va a tener que hacerse las cosas posiblemente de maneras diferentes. Entonces, Bea, has empezado tú. ¿Cómo os enfrentáis vosotros a toda esta nueva realidad? Lo vemos con preocupación, porque en septiembre vuelven los alumnos a las aulas y, de hecho, por ejemplo, hay un conflicto entre el derecho a la salud de los profesores, es decir, o miedo por parte de los padres a llevar a sus hijos, y por otro lado, bueno, pues el derecho a la educación, ¿no? O sea, ahí hay ya un conflicto. Y segundo es que, un poco con frustración, no sé si Julián la comparte, pero esta es la gran oportunidad que teníamos para cambiar las cosas, ¿sabes? Es decir, ¿por qué no aprovechamos este impas? Olvidamos mucho de lo viejo, que vemos que no sirven estos nuevos modelos. Estos, como dice Julián, no es el cómo, es que nuestros niños ya son más digitales, estos chicos son digitales, ¿no? Pero a lo mejor son de redes sociales, pero no tienen las competencias que se necesitan. ¿Y por qué no volvemos, si volvemos al colegio, pero ahora ya con tablets donadas y USBs con datos y nos quedamos ahí, jo, habremos perdido una gran oportunidad, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco de preocupación por no aprovechar el viaje, ¿no? Y sobre todo por intentar hacer entender a las administraciones públicas que no se trata de tablets. Esto se trata de que tenemos un sistema educativo muy viejo y es una gran oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo haces a las administraciones públicas que están preocupadas por protocolos sanitarios, no siendo médicos, que hablen, que se sienten a hablar sobre cómo podemos hacer una escuela diferente, ¿no? Que pasaba en muchos países africanos, que han pasado, pasaron a la tecnología directamente los masáis con smartphones, ¿no? Y se ahorraron todos esos pasos, ¿no? ¿Por qué no podríamos hacer eso, no? Nosotros pasamos de un sistema educativo de 100 años, podríamos avanzar, ¿no? Y entonces, bueno, pues un poco de ganas de que esto sirva para hablar de las cosas realmente importantes y no de tablets, no tablets y 5G o 4G, ¿no? Un poco eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Creo que es un momento para no perderlo y ya que hemos llegado a este momento hay que cambiar las cosas y en eso tenemos que estar yo creo que absolutamente todos. Julián, tú también estabas aquí ahora en la conversación. Decía Bea que es la oportunidad, justo. Es que es esto lo que tenemos delante de nosotros. Posiblemente nuestro sistema educativo ha cambiado más en los últimos 4 meses que en los últimos 20 años. Y estoy siendo generoso con el sistema educativo de los últimos 20 años. Y ha cambiado gracias a esto, por el papel que juega la tecnología, donde de repente los roles han cambiado, las formas en las que entendemos los procesos de enseñanza-aprendizaje son distintos. Yo creo que la tecnología tiene un efecto doble, muy peligroso, que hay que saber jugar. O sea, en lo que respecta a equidad educativa puede tener un efecto convergente o divergente. Es decir, hablamos de mundos distanciados donde cada vez más, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid la inequidad educativa es cada vez mayor, cada vez hay más desigualdad, cada vez hay más diferencias entre los chicos y chicas que menos tienen con respecto a los que sí tienen. Y esta tecnología bien usada nos puede acercar. Es decir, puede acercar a estos jóvenes y las oportunidades que tienen estos jóvenes a las oportunidades que tienen cualquier otro chico o chica o homólogo en cualquier otro contexto. O puede jugar el efecto contrario, que es nos puede distanciar mucho más. Por eso es una oportunidad. Pero es una oportunidad que tenemos que asumir con responsabilidad. Y para mí esta es la palabra de cómo afrontarlo. Las emociones están encontradas. Por un lado, nos entristece que haya habido jóvenes que se nos han caído del sistema. Que, como decía antes, se nos han desaparecido. Porque no están conectados, no están conectados con el mundo digital. Entonces, es una responsabilidad nuestra garantizar que ellos siguen conectados. Desde una perspectiva de experiencia de usuario, y permítanme que haga esta comparación con educación, es nosotros en educación lo que aportamos son experiencias. Experiencias significativas de aprendizaje. Experiencias significativas que te permiten despertar mentalidades, desarrollar competencias, para que al final eso se transforme en mayores oportunidades. Entonces, ahora la pregunta es, ¿cómo desde un escenario que puede ser 100% digital o blended o no sabemos cómo va a ser, somos capaces de generar las mismas experiencias, las mismas u otras? Pero podemos generar experiencias análogas que permitan que este desarrollo competencial se produzca. Entonces, ahí estamos. Estamos en este rol, estamos en ver qué es lo que nos ha funcionado de estos últimos cuatro meses. El otro día escuchaba que estos cuatro meses les llaman a partir de ahora al trimestre cero. Esto ha sido el trimestre de prueba. Esto ha sido el trimestre para aprender qué es lo que podíamos hacer. Y ahora empezamos la realidad. Ahora no son cuatro meses, ahora no son tres meses a punto de terminar. Ahora empezamos un curso académico completo con alumnos y alumnas completos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? ¿Cómo cogemos este aprendizaje y cómo lo implementamos para garantizar las mismas oportunidades para estos jóvenes? Seguimos el turno que teníamos antes. Samuel. Pues la verdad es que yo no puedo estar más de acuerdo con lo que han dicho tanto me como Julián. O sea, está claro que el sistema educativo no es adecuado. Ni para la situación actual, sobre todo para la situación actual, pero ni siquiera para la anterior. O sea, era algo que la sociedad nos pide otro tipo de valores, nos pide otro tipo de formas de enseñanza, nos pide otro tipo de más aprender a aprender que a memorizar. Y hay que trabajar en modelos colaborativos en los que investigues, en los que pruebes, como ha dicho Julián. Es capaz de probar, averiguar, ver lo que funciona o no funciona, iterar, cambiar, potenciar, evolucionar. Va más orientado hacia eso. ¿Qué es lo que vemos ahora mismo en la sociedad del trabajo? O sea, las corporaciones lo que se está viendo es eso. Y nosotros, pues desde nuestra parte, lo que tenemos que hacer es permitir que esta sociedad educativa saque provecho de esa tecnología y ponerla al alcance de todos para que efectivamente se arrechara, que comentábamos antes, pues no exista y todo el mundo tenga acceso. O sea, todos hemos tenido casos en los que hemos, de esos chavales que han desaparecido. O sea, yo los he tenido en clase de mis hijos, lo he visto. O sea, niños que no han podido conectarse, han estado tres meses fuera del sistema educativo. Y eso es muy grave y sobre eso tenemos que poner ahí todos nuestra piedra y construir algo que realmente valga la pena y que permita que los chavales evolucionen y aprendan con lo que es necesario. Y que sean cuestiones que realmente sean provechosas para todos en el futuro y nos permitan evolucionar. Begoña, para terminar, ¿tú cómo ves todo esto también? Bueno, pues yo reflexionando un poco veía tres principales agentes. Por un lado, ¿qué van a hacer las universidades, las instituciones educativas? Yo creo que el foco tienen que variarlo y dejar de ver lo que son o lo que han sido. Es que yo siempre he sido presencial, es que yo siempre he sido no sé qué. Y empezar a ver lo que pueden llegar a ser y el valor que necesita que aportemos cada uno de nosotros ahora mismo a la sociedad. Un poco lo que decíais. Y me ha ayudado mucho a mí el acercamiento al mundo, pues precisamente del emprendimiento. Porque creo que ahora mismo lo que se diría como el startup mindset, la manera de hacer de las startups es lo que nos hace falta. Entonces, pasar de estructuras rígidas, jerárquicas, de silos, a estructuras ágiles, adaptables, en las que sean estructuras colaborativas. Y luego en las que tengamos un tipo distinto de líderes. Pasar del líder ejecutor a un líder visionario, a un líder ágil, a un líder empático, a un líder humilde. Algo que se necesita en las instituciones. Por otro lado, el gobierno, las administraciones públicas, pues que se gasten dinero en educación, claramente. O sea, va a hacer falta una inversión enorme. Ahora mismo en España están invirtiendo el, creo que es el 3,9 del PIB. Y Portugal, nuestros vecinos que siempre les vemos ahí un poco de segundas, pues lo están haciendo fenomenal. Están invirtiendo el 5%. Y además, precisamente, están invirtiendo en lo que no invertimos nosotros. Nosotros estamos invirtiendo menos en los primeros escalones de la primaria. Y en la universitaria es donde menos se invierte. Con lo cual, hace falta claramente invertir ahí. Y por último, ¿qué podemos hacer nosotros? Pues un poco las iniciativas que estamos viendo ahora. Colaboración. Dejar de vernos como esta competencia, lo público, lo privado. Y sentarnos a hablar de cómo podemos arreglarlo. Muy bien. Nos han llegado una serie de preguntas. Si queréis, os las lanzo. Me ha llegado una. Dice, ¿qué ocurre con la protección de datos? Muchos de nuestros alumnos son menores de edad. Se han saltado muchas líneas rojas por prisa y premura. En algo que muchos centros decían tener. Hay que ser más riguroso con lo que se dice, que se hace y con lo que realmente se hace. ¿Cómo veis este tema de la protección de datos? Sobre todo con menores, que es algo ya terriblemente sensible. Sobre todo en el uso de plataformas y demás. O sea, cualquiera. ¿Quién se lanza a esto? Es un tema complicado. Al final, están las regulaciones para eso y lo que hay que es cumplirlas. En ese sentido, al final, el que sea online no quiere decir que estés fuera de los ámbitos legales. Cualquier plataforma digital en Europa y con datos aislados y controlados y de acceso restringido, pues cumple las normativas. No sé, o sea, que hay que ver algún caso concreto que inhabilite eso. Pero, en principio, nosotros en ese sentido de IBM, la verdad es que estamos hiperseguros de que todo el uso de la plataforma IBM Cloud cumple a rajatabla toda la legislación vigente. O sea, que no hay duda de que cualquier servicio que use nuestra infraestructura lo cumple. A partir de ahí, cada uno es dueño de los datos y tiene que tratarlo de la manera que dice la ley. Yo, voy a decir una cosa. Yo tengo una responsabilidad como fundación y nunca justificaré el saltarse las normas. Creo que eso es lo importante. Yo soy madre también y creo que mis hijos tienen que ser protegidos de todo. Pero una vez dicho esto, conozco a profesores que trabajan en la fundación, que se han desdivido por sus alumnos, por saber dónde están, que estaban preocupados por su salud. Que hasta que no han localizado el WhatsApp y saben que están bien y les han pasado lecciones por fotos en WhatsApp, se han hecho amigos de Instagram para poder mandarles un vídeo con sus clases. Entonces, creo que esto es una emergencia y no podemos tratar las emergencias con el libro de normas aquí. Creo en el sentido común, en el sentido de la responsabilidad de las personas, pero también creo que esto es una emergencia. Y creo, en los casos que yo conozco, que seguro que ha habido un este de datos, creo que nadie se preocupa porque nuestros hijos se conocen a las redes Wi-Fi abiertas y les lean todo y regalen sus datos. Y ahora estamos preocupados porque un profesor le ha mandado por WhatsApp un vídeo. Entonces, yo creo que un poco de sentido común. Dicho esto, no debería decir esto porque soy responsable de una fundación y si alguien me está escuchando, quiero que sepan que la fundación empieza a provocar, sigue estrictamente todas las normas de protección de datos. Viene así también al hilo un par de preguntas, que habla de múltiples plataformas. Cada profesor centro utiliza una diferente, alumnos con cinco materias y tres o más plataformas. Dice, se habilitará una o dos o máximo tres para todos. Y también hablan de para cuándo una implantación de alguna normalización de protocolos, documentación común para todos los centros, para todos los profesores, optimizar recursos, estandarizar un poco lo que son los modelos. Yo entiendo que va sobre todo con metodologías y sobre tecnología. Creo que es un work in progress lo que estamos ahora mismo en todo esto. No sé, ¿cómo lo veis vosotros? Bueno, la administración dio instrucciones claras sobre qué plataformas se podían usar y cuáles no se podían usar y que puso a disposición de los centros educativos. El tema aquí viene cuando estás en mitad de una emergencia, tienes que responder a una necesidad y al final tienes que elegir entre uso esto que me está diciendo la administración, que es lo que tengo que hacer, o contacto de alguna de las formas con mis alumnos y alumnas. Si además unimos a que ha habido muchos sitios donde con tal de llegar al alumnado los profesores se han visto solos peleando con lo que podían y con las herramientas que tenían, al final nos encontramos pues que un mismo joven, un mismo alumno o alumna ha tenido a diferentes profesores utilizando varias herramientas. La que decía la consejería, la que utilizaba el profesor, de tal, la que utilizaba el... Bueno, un poco lo que comentaba antes, esto ha sido el trimestre cero y a medida que hemos ido pasando en estos meses hemos sido conscientes de qué es lo que estaba pasando. Entonces sí que es verdad que empezamos de esta forma y hemos ido corrigiendo muchos errores por el camino. Ahora es momento de pararnos, pensar un poco qué es lo que tenemos en septiembre y evitar este tipo de cosas. No tiene ningún sentido que un chico tenga que estar utilizando siete plataformas distintas, ninguno. Bueno, pues para ir terminando, porque ya casi se nos va a echar el tiempo encima, lo primero de todo, os agradezco mucho la presencia y las aportaciones que habéis hecho cada uno de vosotros. Y si queréis, para terminar, un minuto cada uno para un mensaje muy claro de cómo ahora mismo consideráis que tienen que ser las cosas o cómo las veis para toda la gente que nos está escuchando. Y un poco un mini resumen de lo que hemos estado hablando. Si queréis, empezamos ahora por Begoña. Bueno, pues yo un poco en la línea con lo que decía antes. Es una oportunidad, pero también es una responsabilidad y no vamos a avanzar sin la colaboración de todos. Y sin esa mentalidad distinta que nos tiene que llevar a integrar distintas realidades y a tener una nueva manera de hacer las cosas. Como estamos en el foro, pues aquí las startups, las startups tienen muchísimo que decir y nosotros tenemos muchísimo que escucharles. Eso es lo que yo aportaría. Muchas gracias. Julián. Yo veo que a la ola sanitaria que comentábamos le seguirá una ola a medio plazo que tiene de impacto económico y la tercera ola, la que va a tener un impacto más a largo plazo, es la ola educativa, que es la que puede acrecentar justamente esta brecha de inequidad. Y lo que veo es que en esta situación hay muchas cosas que han aparecido y que han venido para quedarse. Desde el rol del profesorado de acompañamiento que comentabas ante Begoña, desde los modelos más ágiles, flexibles, donde a lo mejor las formaciones regladas mucho más estrictas, mucho más estancas, no tiene sentido si tenemos que pasar a formaciones o modelos mucho más flexibles, modelos de liderazgo distintos, estructuras metacognitivas que favorezcan un poco la autonomía de los jóvenes. Porque al final todo esto va de autonomía, de aprender a aprender en todo, desde tu casa, tú solo, sin nadie más, sin que nadie te acompañe. Entonces, bueno, ha habido muchas cosas que han aparecido y son cosas que son nuevas, pero que no se van a ir. Que tengamos COVID, no tengamos COVID, van a permanecer con nosotros y van a ser protagonistas en nuestro sistema educativo. Muchas gracias, Julián. Samuel. Bueno, pues poco más que añadir a lo que ya han dicho los compañeros, efectivamente, el cambio está aquí. Lo que tiene que haber un acuerdo global que habilite estos nuevos escenarios y estas nuevas necesidades que están. Y en esos acuerdos globales pues tienen que estar también las corporaciones, además de la enseñanza de los ministerios de turno, de los padres, también las corporaciones, pues para dotar de tecnología y que esa tecnología pues permita habilitar estos nuevos mecanismos, formas de enseñanza, medios de aprender y demás. La tecnología, lo ha comentado, creo que así antes, Julián, la tecnología es un medio que nos tiene que llevar a conseguir algo mucho mejor de lo que teníamos hasta ahora. Muchas gracias, Samuel. Y para terminar, Bea, cierras tú. Diría que durante tres meses, no, siete meses, nueve millones y medio de niños han estado en el colegio. Nueve millones y medio de niños. Y que puede volver a pasar. Entonces, a mí me gustaría que pensáramos en ellos. Tanto los profesores piensen en sus alumnos, en lo mejor para ellos, las ONGs que nos dedicamos a ellos, pongamos el hombro y nos quitemos de todos los problemas que tengamos y nos focalicemos en ellos. Y por favor, que las administraciones públicas piensen en ellos, no piensen en los votantes ni nada. Y a los padres, a los que sois padres, que están escuchando, creo que es un problema muy gordo y que habéis visto lo que es tener a los niños en casa. Me gustaría que también se viviera como una emergencia educativa, que la gente hablara de ello. La gente solo habla de terrazas, no terrazas, no sé qué. Yo creo que tenemos que hacer que esto sea un debate público y trabajar todo con ellos en el foco. Porque nos jugamos mucho. Bueno, pues, oye, otra vez, muchísimas gracias a todos por estar este ratito aquí en esta mesa redonda. Y nada, desearos que tengáis todos muy buena tarde. Venga, hasta luego. Gracias. Gracias, Enrique. Gracias.